esta es la recocha del barrio Ortiz, acá en la comuna 20, acá en Siloé, en el Pascualito la mejor recocha de veteranos, se juega aquí en el Pascualito y es la recocha del barrio Ortiz hoy es miércoles 23 de febrero de 2022 los 79 fallecidos por la pandemia